Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. 512 hectáreas de base de coca han sido erradicadas del sur de Bolívar, el sur del Cesar y norte de Santander, por tropas del Ejército Nacional. En lo que va corrido 2016, así lo reportan según resultados operacionales del Ejército en Santander. En otras noticias, polémica sigue causando la decisión del alcalde municipal al contemplar la idea de que Barranca Bermeja se convierta en un municipio del área metropolitana de Bucaramanga. Enlace Noticias logró pronunciamientos del alcalde de Bucaramanga y el alcalde de Florida Blanca al respecto. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. En su visita ayer a Barranca Bermeja, la ministra de Trabajo, Clara López, destacó la aceptación de programas de empleo en la ciudad de Barranca Bermeja. Instó a la comunidad a valerse de ellos. Fue inaugurada planta de viscerado en la Piscicla San Silvestre. Entidades que integran esta sociedad aseguran que el mercado de tilapia tiene futuro en esta zona del país. Gobierno Municipal y Andes adelantan jornada de inclusión de menores en condición de discapacidad. Las mismas son coordinadas por el enlace municipal del programa Más Familias en Acción. En los deportes, luego de 11 días de intensos trabajos, Alianza Petrolera se prepara para visitar al Huila este domingo 11 de septiembre. Director técnico habló de los posibles cambios en la nómina titular y de la continuidad o salida de Joao Inestrosa del Club Aurinegro. Y en la mira, estudiante del SENA en Barranca Bermeja obtuvo el primer puesto en concurso de oratoria. Adelantado por este centro en la ciudad de Bucaramanga, el joven se prepara para un nuevo concurso nacional. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Cinco millones de cultivos de coca han sido erradicados de raíz en 512 hectáreas en el sur de Bolívar, Santander, Norte de Santander y el sur del Cesar. Los resultados se han logrado por tropas del Ejército Nacional en lo corrido de 2016. Con el freno a estos cultivos ilícitos, según las autoridades, se busca erradicar el crecimiento del lucro económico de grupos al margen de la ley, que a través de este negocio sostienen sus estructuras criminales. Acabar con las matas de coca es una de las misiones fundamentales de la quinta brigada escrita a la segunda división. A lo largo del 2016, los soldados de las diferentes unidades tácticas que integran la quinta brigada han desarrollado un trabajo arduo, erradicando manualmente una a una de las matas de coca que han sido sembradas en las diferentes áreas. 512 hectáreas de matas de coca han sido destruidas de raíz por soldados del ejército en zonas del oriente colombiano, como el sur de Bolívar, sur del Cesar, norte de Santander y Santander. Esta se desarrolla por tropas de la brigada, donde los mismos soldados erradican las plantas y posteriormente las incineran hasta que queden totalmente destruidas. Bueno, los grupos de erradicación de segunda modalidad es a través de un plan de la Oficina de Prosperidad Social de la Presidencia de la República, a través del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos. Los resultados que suman 5 millones de cultivos erradicados se han obtenido a lo largo del 2016. Y la erradicación manual de tercera modalidad es la que realizan nuestros soldados en forma manual. Esa es una de las misiones fundamentales que tenemos, es erradicar estos cultivos ilícitos, pues los cuales están generando ingresos ilegales a los grupos al margen de la ley, especialmente del sistema de amenaza persistente del Ejército de Liberación Nacional. Con ese trabajo se evita, según las fuerzas militares, que las plantas sean tratadas hasta convertirlas en alcaloides que son comercializadas a través de las rutas del narcotráfico. Fue inaugurada planta de eviscerado en la Piscicola San Silvestre. Entidades que integran esta sociedad aseguran que el mercado de tilapia tiene futuro en esta zona del país. La Piscicola San Silvestre ha dado por inaugurada su nueva sala de eviscerado, proyecto que según sus directivos permitirá que la entidad se convierta en una organización más competitiva y con un producto listo para su consumo. Así lo expresa la directora de Fundesmat, El Cimachacado, entidad que hace parte de esta sociedad. Pero imagínense, estamos diciendo lo que estamos hablando y lo que tenemos proyectado, pues se está dando en los pasos que corresponden. Una sala de eviscerado es precisamente la técnica que se le aplica a un producto que no solamente va a salir en un solo modelo de presentación. Para su director Francisco Ernesto Monsalve, la Piscicola va en el camino de ser una empresa líder que apalancará el desarrollo de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. La proyección de la piscicola es gigantesca. Hoy solamente hemos llegado a 3 toneladas mensuales. Desafortunadamente o afortunadamente solamente alcanzamos a venderla en la puerta. Hemos parado todos los canales de comercialización porque tenemos un gran número de clientes. No ha alcanzado, son 10 mil animales más o menos mensualmente, entonces eso no da abasto para toda la... Estamos creciendo. Estamos vendiendo, la pregunta estamos vendiendo directamente aquí en la puerta. Igualmente la visita realizada por periodistas a este centro piscicola sirvió para conocer otros avances de su infraestructura. Bueno, lo primero era convencernos de que esto es un negocio importante. En estos momentos el proceso, el procesamiento que se está realizando aquí en la Sociedad Piscicola San Silvestre de la Mojarra Roja ha sido muy valioso. Ya tenemos unos aprendizajes importantes, tenemos unas instalaciones que permiten que cada día la producción sea de mejor manera. Tenemos un mercado inicialmente local, regional, pero lo mejor de todo es que la proyección es hacia un nivel nacional e internacional. La piscicola San Silvestre es una sociedad de la que hacen parte Cor Magdalena, la gobernación de Santander, el municipio de Barranca Bermeja, Fundes Mag y la Asociación de Pescadores del Magdalena Medio. Gran inauguración de la nueva plaza campesina ubicada en el sector comercial frente al Parque de las Palomas este viernes 9 de septiembre a partir de las 6 de la mañana. Frutas y verduras de la mejor calidad y al mejor precio. Ventas al por mayor y al de tal. La nueva plaza campesina de Barranca Bermeja. Y continuamos con más información en enlace noticias. La ministra de Trabajo estuvo en Barranca Bermeja. Clara López se destacó por la aceptación de programas de empleo en nuestra ciudad e instó a la comunidad a valerse de ellos. En su visita a Barranca Bermeja este miércoles, la ministra del Trabajo, Clara López Obregón, entregó estadísticas de resultados de los programas de su despacho en este puerto. En Barranca Bermeja tenemos 300 jóvenes trabajando en su primer empleo. Estos son jóvenes sin experiencia que están iniciando su carrera laboral gracias a este programa extraordinario de 40 mil empleos. Y también aquí funciona el servicio público de empleo con un apoyo muy grande de la Caja de Compensación Familiar y también del municipio. Estos programas, vale decir, son desarrollados por la Caja de Compensación Familiar Cafaba. Es una oportunidad enorme para poder empatar las vacantes que existen. Quiero anunciar que en el mes de mayo teníamos registradas 600 vacantes. Algunas de ellas han sido llenadas, pero hay espacio disponible para personas en temas de comercio, de ventas, también para auxiliares administrativos. Así es que sabiendo la grave situación de trabajo que está atravesando la ciudad, hacemos un llamado para que se utilice este importantísimo servicio, inscribiendo la hoja de vida y a los empresarios también sus vacantes. La ministra anticipó que todos estos programas seguirán con el apoyo del ministerio. Y sigue la polémica por la propuesta del alcalde Darío Echeverry de integrar a Barranca Bermeja en el área metropolitana de Bucaramanga. Tenemos declaraciones de los alcaldes Rodolfo Hernández y Héctor Mantilla, mandatarios de Bucaramanga y Florida Blanca, respectivamente. En entrevistas exclusivas de Enlace Radio 6 AM, de Enlace Televisión, los alcaldes de Bucaramanga y Florida Blanca, miembros del área metropolitana, han fijado posición ante la iniciativa del alcalde Darío Echeverry Serrano de llevar a esta área al municipio de Barranca Bermeja. Para el alcalde de Bucaramanga es una propuesta que recibe sin prevenciones. Es un pequeño paso jurídico que tenemos que dar, pero un gran paso para el desarrollo económico y social y productivo de Barranca Bermeja y de Bucaramanga y de toda la zona circundecida al área. Eso fue idea del alcalde de los Barranejos, no fue idea mía. El alcalde de Florida Blanca, por su parte, se quejó por la forma como el municipio de Bucaramanga tiene centralizado el manejo del área, pero se mostró receptivo a la iniciativa del alcalde Echeverry. Toda unión, toda coherencia, como región, como santandereños que somos, siempre va a ser beneficiosa, porque no hay cosa mejor que todos los municipios, ojalá tengamos un mismo horizonte, tengamos metas claras, metas armónicas, siempre manteniendo autonomías independientes. El área metropolitana se fortalecería de una manera bastante, bastante benéfica, pero sin duda, pues también nosotros somos una posición de respeto con la autonomía del pueblo de Barranca Bermeja, la decisión de los ciudadanos, los procesos para poder ingresar son procesos claros, se necesita un respaldo de la ciudadanía, no solo la voluntad del alcalde ni de los concejales, sino también un respaldo social. Pero como departamento, como área metropolitana, sin pensar en el municipio, sino pensando en la región que somos, sin duda, pues sería algo bastante benéfico, pero pues soy claro, siempre y cuando se mantenga la autonomía y la independencia. Ambos mandatarios confirmaron que han tenido diálogos con el alcalde de Barranca Bermeja sobre este propósito. Enlace Noticias consultó la opinión de docentes universitarios sobre la propuesta del alcalde Darío Echeverry de convertir a Barranca Bermeja en un nuevo ente territorial del área metropolitana de Bucaramanga. Ante la inesperada propuesta del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, de llevar a Barranca Bermeja al seno del área metropolitana de Bucaramanga, como uno de sus miembros, Enlace Noticias buscó la opinión de algunos académicos. Yo creo que geográfica, política, económica y ecológicamente eso es imposible. Si nos vamos al concepto de área metropolitana que se concerta en Colombia, es difícil poder hablar en todos esos escenarios que te digo, principalmente porque no se ha podido ni en algunas localidades de la costa que han tratado de abstraer, por ejemplo, yo viví en Cincelejo, Sucre, soy nativo de allá y se trató de consumir a Corozal y a Morroa y resulta que los capitales humanos y financieros, quizás hay más plata en Corozal y Morroa que en el mismo Cincelejo y por eso hay más los intereses políticos, los líderes, los adalides de los pueblos no dejarían que eso sucediera. Este docente ha conceptuado que podría ser favorable, pero que se requerirá un proceso de ilustración a la ciudadanía para conocer de fondo la propuesta. Pues la verdad es que conozco los fundamentos que el señor alcalde tiene para esto, pero habría que analizar los beneficios, sobre todo para nosotros los barranmejos. Sería muy importante que todos conociéramos y diéramos una opinión sobre este aspecto, sobre lo que nos está proponiendo el alcalde. Uno más, este docente encargado de Educación Física del mismo claustro universitario se muestra contrario a la iniciativa del mandatario local. Los beneficios que traería Barranca de Armeja, pero yo creo que Barranca de Armeja es una ciudad ya muy desarrollada y puede tener su futuro propio, la verdad, su propio futuro. Aunque no se ha adelantado nada en ese sentido, lo cierto es que la polémica está servida y se ha convertido en tema central de discusiones en el puerto petrolero. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlo si conozcan más de su odontología especializada, www.chrome.com.co Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Un evento nacional. Los invito en forma franca. Haya el cuarto festival de la piqueria en Barranca. La piqueria es muy alegre. Será un bonito escenario. El 9 y 10 de septiembre. Haya en el cincuentenario. Cuarto festival nacional de la piqueria. 9 y 10 de septiembre. Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario. Versos que transforman vidas. Enamórate de San Silvestre. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Compra, registra y sea uno de los 19 ganadores de espectaculares premios. Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829. Y cotice ahora. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Caldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Acico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Acico. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Que viva Barranca Bermeja. ¡Sau! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. YPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física. Terapia respiratoria. Psicología. Fonoaudiología. Y muchos otros servicios. Visítenos. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bremeca. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Gobierno Municipal y AMDIs adelantan jornadas de inclusión de menores en condición de discapacidad. Las mismas son coordinadas por el enlace municipal del programa Más Familias en Acción. En estos días estaremos realizando la jornada de niños, niños y adolescentes con discapacidad. Una convocatoria que estamos realizando se hará pues todo un hecho en nuestra institución de Andis de la Comuna 5. Allí estaremos con toda una infraestructura, equipo interdisciplinario, apoyando esta convocatoria que a bien nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverry, hace participativa a toda la comunidad que se encuentra en esta condición. Van a ser pues estas jornadas específicas para poder hacer el registro en las unidades generadoras de datos a nivel nacional. En otras noticias, la Secretaría de Educación presentó conclusiones de lo que fue el foro relacionado en la Universidad de La Paz sobre el presente y el futuro del Colegio Agropecuario de la Fortuna. Sostuvo que los recursos de la Nación están garantizados para la construcción de la nueva infraestructura del plantel educativo. La Secretaría de Educación, Yesenia Jaraba, estuvo este jueves presidiendo el foro sobre el presente y el futuro del Colegio Agropecuario de la Fortuna que se ha realizado en el Auditorio Mayor de la Universidad de La Paz. Bueno, realmente el objetivo del foro precisamente era abrir el espacio para escuchar una vez más cuáles son las dificultades que viven en la comunidad y exactamente en la institución educativa La Fortuna, pero también escuchar cuáles son las alternativas y las propuestas que nos van a direccionar y llevar a la solución más inmediata y que favorezca más a nuestros estudiantes. De acuerdo con la funcionaria en este espacio, ha quedado despejada cualquier duda en torno a los recursos provenientes del Ministerio de Minas y Energía destinados para la nueva sede del colegio. Frente a esta preocupación que tiene la comunidad, los recursos no están en riesgo de perderse, pero sí esta administración tiene toda la voluntad, el compromiso y está haciendo toda la gestión necesaria para que sea aprobado y de una vez comenzar a construir la institución educativa que tanto ha esperado y añorado esta comunidad. En cuanto a los containers que fueron habilitados para las clases en ese lugar, la secretaria dijo que se mantendrán hasta fin de año. Tema también de los containers que la comunidad manifestaba la preocupación de que en algún momento se lo puedan llevar y puedan quedar nuevamente sin los espacios adecuados para el aprendizaje. Les he dicho y les he manifestado que la palabra sigue en pie, el compromiso sigue también de esa administración en cabeza de Secretaría de Educación, dándole la garantía y la seguridad de que los containers van a permanecer en la institución hasta el último día de clase de los estudiantes. Con una masiva participación se ha desarrollado este foro convocado por la comunidad educativa del Colegio de la Fortuna. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622-4724. Instituto Antonio Nariño. Y estudiantes del SENA en Barranca Bermeja obtuvieron el primer puesto en concurso de oratoria adelantada por este centro en la ciudad de Bucaramanga. El joven se prepara ahora para un nuevo concurso nacional. Arnold Pedrosa representó al puerto petrolero en el concurso que recogió a los mejores de Santander. Entre todos los participantes obtuvo el primer puesto, según él, elogiado por el jurado calificador. Pues en total yo fui el último que pasó en orden, me tocó como el último representante. ¿Y qué dijo el jurado? Bueno, tocaron la temática de la seguridad al hablar, de que las personas entendieran el mensaje, de que fuera algo que las personas le escalara hasta los tuétanos y de como tal el dominio del escenario. ¿Qué me dijeron el jurado? Pues el jurado como tal evaluó esos puntos y evaluó también de que pues era un discurso que tocaba temáticas reales, algo que estaba pasando en la sociedad. Pedrosa habló del proceso de paz, temática que le dio el título de ganador en el concurso que se cumplió en la capital del departamento. Algunos hemos vivido la violencia desde el centro mismo y otros simplemente hemos visto cómo le pasa a alguien más. Entonces la temática del discurso, la temática de la oratoria a la cual quise exponer fue de que la paz no solamente le corresponde al presidente. O sea, la paz no simplemente que el presidente firme de la manera más hermosa, con la tinta más cara. La paz empieza cuando todos nosotros, cuando los barranqueños, cuando los colombianos como tal empezamos a hacer actos de paz, empezamos a entender que podemos pensar diferente, pero que aunque pensemos diferente podemos convivir como hermanos. Para este estudiante del centro de aprendizaje en Barranca Bermeca, la paz no sería solo un logro del gobierno nacional, sino que debe ser una propuesta que sea socializada por los colombianos. Somos seres humanos, somos seres entre comillas racionales y debemos demostrar esa racionalidad. También tocó el tema del medio ambiente en la ciudad, de hecho pues también tocó el tema de que se quiere ampliar la refinería, pero pues es un tema un poco escabroso de tocar, entonces lo toqué más o menos por encima, pero también toqué el tema de que hay muchos jóvenes emprendedores y que también se deberían explorar otras opciones para que la ciudad salga adelante. Me explico, o sea, no solamente podemos pensar refinería, 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 también podemos pensar, bueno, hay oportunidades de trabajo, no las hay, listo, creo una empresa. Se prepara este joven ahora para viajar a la capital del país, donde representará de nuevo a Barranca Bermeca, Santander y toda la zona andina en un concurso nacional y cultural a desarrollarse en los próximos días. Conozca en sonidos e imágenes los sucesos más destacados de las últimas horas en la ciudad y la región del Magdalena Media. Yo recibí la visita del señor presidente del sindicato de la USO con algunos de los directivos para informarme sobre los proyectos y planes que tiene ese importante sindicato de adelantar una huelga. En 2013 la renta petrolera que le llegó al gobierno nacional fue de 28 billones de pesos y en el año fiscal actual el saldo es negativo. En el plan de desarrollo, cuando planteamos el tema de vivienda, quedó en el plan de desarrollo un endeudamiento. Puede ser 17, 18, 19, lo vamos a hacer paulatinamente. Toda la problemática que tiene la institución y estamos precisamente mirando la administración municipal que nos trae, nos dice. La comunidad y exactamente la institución educativa, la fortuna, pero también escuchar cuáles son las alternativas y las propuestas que nos van a direccionar. Hacemos una pausa y ya regresamos con información deportiva a Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com ¡Electrofair, ilumina tu vida! ¡Electrofair, es garante en calidad! ¡Empatoriales eléctricos! ¡Electrofair, ilumina tu vida! Dani Marcela Gómez Puerta, oficina de abogados, la solución a todos sus problemas, resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario, derecho penal, tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro y Club Infantas. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años. Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Enlace Radio. Se une a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía TuneIn. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio. Se mueve contigo. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantando la Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Y antes de continuar con nuestra información deportiva, siéntanse como una estrella en Yoga Bonito Canchas Sintéticas. Reserven ya su cancha al 322-703-0251. Yoga Bonito Canchas Sintéticas ubicadas en la avenida 39, número 39A-008 del barrio Versalles. Ya comenzamos entonces con la información del día de hoy, cuando inician las válidas nacionales de BMX y a la expectativa de esta Barranca Bermeja, sobre todo ante la presencia de medallistas olímpicos en nuestra ciudad. Desde el lugar de la información, le doy paso a Neila Cosio con detalles de este evento. Neila, adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué está Neila? Muy buenas tardes. 12 y 28 minutos del mediodía. Yanit, gracias. Muy buenas tardes para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Pues en directo y en vivo hemos trasladado enlace televisión, enlace noticias, hasta aquí, hasta la pista municipal de BMX, en donde hoy a las 5 de la tarde comentarán cada una de las competencias destinadas para esta décima y un décima válida nacional que se estará corriendo aquí en Barranca Bermeja. Serán miles de pilotos de todo el país los que se estarán concentrando en este importante escenario deportivo que tiene el puerto petrolero. Pues precisamente por Barranca Bermeja estarán 58 pilotos que correrán y disputarán los primeros puestos de esta décima y un décima válida nacional. Recordemos que este es un evento que es organizado por el Instituto para el Fomento del Deporte y la Recreación de Barranca Bermeja Inderva y también avalado por la Federación Colombiana de Ciclismo. Pues precisamente para hablarnos de cada uno de los detalles de esta justa deportiva, se encuentra a mi lado Guillermo Ferreira, él es el organizador, el coordinador de todo este importante evento deportivo. Guillermo, buenas tardes, bienvenido a Enlace Noticias y qué decirle a la comunidad de Barranca Bermeja, cuál es la programación que se tiene destinada para este fin de semana. Hola Neila, buenas tardes a todos los televidentes. La programación se va a dar hoy a partir de las 5 y media de la tarde, donde iniciarán los entrenamientos oficiales. Tenemos a disposición los 900 pilotos que vienen a participar, vienen un poco más de 15 delegaciones, entonces muy contentos y todo muy a punto para el evento. Bueno, se han realizado pues previas a estas competencias, algunos mantenimientos al escenario deportivo. ¿En qué consistieron y terminaron finalmente a cabalidad, Guillermo? Bueno, antes que nada, reconocer ese compromiso que tiene nuestro alcalde Darío Echeverry, la primera dama María Luz Núñez, que nos han estado apoyando de manera incondicional, el Instituto de Recreación y Deportes Cristian Juliado, agradecerles de que nos han ayudado con el mantenimiento, el sostenimiento y la potencialización de las diferentes actividades deportivas, en este caso es el BMX, un mantenimiento a tope, capa de rodamiento a full, se optimizó la parrilla de salida, la iluminación se potencializó y vamos dándole dignificación al deporte, estamos dándole la dignidad que se merecen todos los deportistas locales y visitantes. Bueno, Guillermo, ya regresamos con usted, mientras tanto les contamos que pues justamente esta competencia nacional es puntuable, no clasificatoria, lo que será ese mundial de BMX que se estará realizando en Estados Unidos el próximo año 2017. Continuando con más información deportiva que estamos generando en directo aquí desde la pista municipal de BMX, les contamos que luego de 11 días de intensos trabajos, Alianza Petroliera ya piensa en lo que será su compromiso deportivo, este domingo 11 de septiembre contra el Atlético Willa, estará como visitante en la ciudad de Ibagué, en el estadio Manuel Murillo. El director técnico del equipo Auri Negro, Jorge Luis Bernal, habló de algunos cambios en la nómina titular y también se refirió a la posible continuidad o salida del jugador Joao Inestrosa tras 10 días de ausencia en el club Auri Negro. Los entrenamientos en lo táctico y técnico continúan previos a alcanzar la victoria como visitantes. La máquina amarilla va persistente en el triunfo analizando las características de su rival. A preparar, a preparar hábitos que nos puedan servir allí para lograr el objetivo de conseguir una nueva victoria. Entonces hemos insistido mucho, hemos insistido mucho en puros trabajos técnico-tácticos, en puros trabajos técnico-tácticos que nos den esa posibilidad. Jorge Luis Bernal, director técnico, esto dijo sobre la posible salida o continuidad del jugador Joao Inestrosa tras 10 días de ausencia en el club Auri Negro. Pues él no se presentó aquí al club. Tengo entendido que el señor empresario habló algo con los directivos sobre una opción de ir al fútbol internacional, entonces ellos son los que lo manejan, esa circunstancia. Pero yo pienso que ya 8 días, 10 días por fuera ya no, 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 es normal que ya quede el jugador por fuera y tengamos más bien la posibilidad de afianzar conceptos con otras de las unidades que tenemos. El dirigente se refirió a los cambios que podría tener la nómina titular que afrontará al Huila este domingo por la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en el estadio Manuel Murillo Toro, teniendo en cuenta que Jason Palacios no estará en el campo de juego por acumulación de amarillas en el torneo. No, pero entraría a Tabima también, ¿no? Tabima no jugó de titular en Bucaramanga, ¿no? Entonces, como Palacio no puede jugar por acumulación de cinco amarillas, nos decidimos por Tabima. No ha tenido la oportunidad mucho de jugar, pero como usted lo dijo, hace 10 días lo hemos venido como programando, como alistando, como preparando esa mente para que se sienta seguro en la expresión futbolística el domingo en Ibagué. La Alianza Petrolera viene de igualar 2-2 con el Atlético Bucaramanga, en el pasado clásico santandereano donde jugó de visitante. El Atlético Huila, por su parte, también viene de una paridad 1-1 contra Deportes Solima. La máquina amarilla se ubica hoy de 16 en la tabla con 10 puntos, mientras que los sopitas de undécimos con 11 unidades. Vemos que el día de ayer estuvo cumpliendo algunos entrenamientos previos a lo que será este importante compromiso. Los estuvo reunido en el estadio Daniel Villa Zapata. Y continuamos aquí en la pista municipal de BMX y les contamos que 58 son los pilotos que por Barranca Bermeja estarán compitiendo. Entre ellos estarán Ainara Serrana, quien es W3, Sara García, W5, y Sara Campo, W5 también, quienes estuvieron en el pasado mundial que se cumplió en la ciudad de Medellín. A nivel nacional estará la campeona mundial del Departamento de Antioquia, Valentina Velázquez, ya se encuentra aquí en Barranca Bermeja, también para participar de esta décima y undécima válida nacional de BMX. Desde las 5 y 30 de la tarde del día de hoy se estarán abriendo las puertas para la comunidad de Barranca Bermeja que desea asistir a esta décima y undécima válida nacional. Los precios de la boletería son 5 mil pesos en el Tribunal General y por supuesto 10 mil pesos para VIP. A las 8 de la noche en este mismo escenario deportivo se tiene dispuesto por los organizadores el congresillo técnico. Y continuando con nuestra información deportiva, les contamos también que llegó a Barranca Bermeja Marlon Arboleda, el árbitro colombiano que estuvo en el torneo internacional de fútbol que se realizó en Brasil. Un reconocimiento recibió en esta importante justa mundialista como sube la representación a este torneo que se realizó en Rio de Janeiro. Cargado de sueños e ilusiones y motivado llegó a casa Marlon Arboleda, pero no me va a preguntar al final. 18 años de edad natal de Barranca Bermeja y conocido por ser el fundador de fútbol y en el país luego de una excelente representación local en el país vecino donde logró hacer historia no solo en su carrera deportiva, sino en esta disciplina que espera en el 2024 estar en los Juegos Olímpicos. Fue muy excelente debido a que el representante del Comité Olímpico Internacional que estaba como veedor, le gustó mucho, se proyecta para que en cuatro años el deporte vuelva a ser exhibido en marco de los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón. En la justa mundialista que se realizó alterno a los Juegos Olímpicos del 23 al 28 de agosto, Marlon estuvo como árbitro internacional de fútbol y categoría masculino y se convirtió en el único barranqueño y el primer colombiano en estar en una competencia de este nivel deportivo, hecho que lo llevó a recibir un reconocimiento. Al lograr ser el primer árbitro en la historia de este deporte, en un mundial, para ellos es satisfactorio, ya que aparte de ser árbitro, pues yo soy el fundador en Colombia de este deporte, he logrado expandirlo en ocho departamentos de este país. Arboleda, también presidente de la Asociación Colombiana de Fútbol, anunció que en un mes aproximadamente estará en Santa Marta en un torneo nacional que se adelantará en el marco de las fiestas de verano y se prepara aún más con el objetivo de alcanzar otro de sus sueños, estar en los Juegos Bolivarianos 2017. Mi carrera deportiva es una etapa bastante importante, bastante excelente, debido a que, bueno, es un punto alto, el cual he logrado, debido a que, pues, toda barranca ha sido testigo de lo duro que me ha tocado llevar este deporte adelante. En una lucha se ha convertido para este joven la exhibición de este deporte a nivel mundial. Sin embargo, lo logró recientemente en Brasil y espera, con el apoyo oficial, líderes, instituciones y el gobierno local, sea masificado en la ciudad, con el objetivo de que niños, niñas, jóvenes y adultos tengan espacios para practicarlo. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es la información por el momento deportiva, aquí en nuestra presente emisión de Enlace Noticias. Por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esta importante competencia que se estará realizando durante todo el fin de semana en la pista municipal de BMX. BMX, doce y treinta y siete minutos del mediodía. Hacemos una pausa, ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. Ematoriales y efectivos. Electrofair, ilumina tu vida. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son doce disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de quince millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Institución educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina. Más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16,900 pesos. Más el cupón que viene en el tiempo. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su cédate en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja. Y el Magdalena Medio. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724. Cerca al Parque a la Vida. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Llegó el momento de continuar con buena información de cultura y entretenimiento en nuestra sección de Enlámida. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mía. Hasta ahora en el set de cultura nos acompaña el barranqueño Andrés Barros, rey de la piquería, que para nosotros es un orgullo. Andrés, bienvenido al set de cultura. Ya se nos viene a hablar acerca del cuarto festival de la piquería. Dímosle un poco a los televidentes, ya es el cuarto que se desarrolla. ¿Cómo nace en el puerto petrolero? Bueno, saludos a toda mi gente de Barranca Bermeja, a Tizara, a Yaní, a toda la gente de la set de televisión. Bueno, sí, cuarto festival, hemos traído una lucha incansable. Porque nace con el deseo de darle la importancia a eso tan bonito que tienen los seres humanos que construyen con coplas y con rimas exactas los versos, ¿verdad? Muchos saben que los festivales vallenatos tienen el concurso. Pero con el tiempo eso fue decayendo, decayendo, decayendo y se fue mirando como un relleno más de los concursos. Entonces nosotros con la bandera que llevamos de ser barranqueños, con ese liderazgo que tenemos, ese emprendimiento que nos caracteriza a los barranqueños, una noche, un día, yo dije, bueno, ¿por qué no realizar un evento que sea solo de improvisar? No de hacer piquería, sino de hacer de improvisadores de piquería, de versos, de coplas, de rimas exactas, consonantes, ansonantes. Y me di la tarea con mi arte de escudriñar todo eso y nos dimos a montar un proyecto que tuvo mucho éxito el primero y empezamos a trabajar en eso y fíjense que hoy en día ya tiene renombre nacional porque es un evento de solo improvisadores, del verso improvisado, repentistas que van a construir ahí en la tarima a contestarle lo que el otro le diga y eso nos tiene pues de verdad que muy contentos. Bueno, Andrés, ¿qué días se van a desarrollar o qué días se va a desarrollar este festival? El festival inicia mañana viernes, 9 de septiembre, a las horas de la noche, viernes y sábado. Estarán, habrán dos categorías, categorías de profesionales, los mejores improvisadores, el Ceguito Májarres, William Felizola, nos confirmó anoche, los Bornaceli, José Feli Ariza, Julio Salas. Tendremos 14, 16 profesionales y 14 aficionados. Categoría aficionada que solamente se da en Barranca Bermeja y 10 de esos 14 son nuestros, son de Barranca Bermeja. Que eso es un honor poder decirle a Colombia que hoy tenemos no solamente a Andrés Barros, dos veces rey de la piquería en Mayupar, sino que ya tenemos un gran semillero, pero no es un semillero ahí que por mostrarse. Qué orgullo todo eso. No, son muchachos talentosos que lo hemos venido trabajando desde que inició el primero. Ok, Andrés. Bueno, Andrés, yo te cuento a ti y a todos los televidentes que vivan la experiencia en Petite Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Bueno, Andrés, muchas gracias por habernos traído esta información, pero no podemos despedir sin aquel verso a Andrés Barros para hacer esta invitación. Ay, la piquería tiene fama y es algo sensacional y los espero mañana en el cuarto festival y los espero mañana en el cuarto festival. Los invita el literato en este bello escenario, lo dice el rey vallenato y allá en el cincuentenario, como yo no tengo agravio, esto le digo a Yaní, porque me siento feliz, le cantaré a mi región, pa' enlace televisión. Aquí le traigo este afiche para Pedro Severiche, en mi palabra exquisita y también para Sarita, para que lo califique. Con buena música y buen sabor nosotros despedimos. Chao, chao. Gracias, Sara, éxitos, Andrés, y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Feliz tarde.